Encontrarte, estaba loco por amarte, anoche ya tu sabidurías Y te dijeron que yo no me estoy contando por mi Y ahora que me tienes aquí de frente Y de que tú no te quiero decir Y te dijeron que yo no me estoy contando por mi Y ahora que me tienes aquí de frente Y de que tú no te quiero decir Por mi renunció, madre de cuando estábamos esperando Y ahora que estamos aquí de frente, vente, besamos apasionadamente No te hagas la dura, no conmigo, no inventes El ambiente se siente como panuría Música corta y afuera está la rubia Quisiera cogerte mi rubia Y sin lucharadía, verte con furia Con el team varia, posiciones que ni te esperas Cuando vas a darte cuenta que yo estoy aquí fuera De la formalidad, de la intimidad Mami, entrégate en la que espera Me desee la cielo cada siete veces Se te ve, yo también te deseaba Que todo te gato que tú te soltaré Y ahora que me tienes aquí de frente Y de que tú no te quiero decir Y ahora que me tienes aquí de frente Y de que tú no te quiero decir Y ahora que me tienes aquí de frente Y de que tú no te quiero decir Solo entregarte al deseo Y dame la mirada, besa que a mí me seduce y me Fácila, mira, mira, si pensabas tú Dale, dale, encima del fatío Pero me aquello, que esta noche la voy a pasar Castiándote A ver, so deborándote No te hagan de vivir lo que Regustaba y ahora que estás aquí Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás felices de encontrarte? Estaba loco por hablarte Anoche vi a tus abrigadas Dilo que cuando mas te 감zaba por mi, por vi Si te mistakenes de frente, dime que te dating decir Dilo que cuando mas te 감zaba por mi, por vi Si te игры en frente, dame que te dating decir Por vi, si te neighbors The day no need My ethics This is Anakin exciting No me unido yo Y no me unido yo Con este O amp Y no me unido yo Y no me unido yo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete!